Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial porque es un colaborador nuestro que ha estado durante todo el año viniendo a darnos consejos, a decirnos cosas de interés público las cosas nuevas que han cambiado de leyes bueno, es que le está al día de todo porque es un hombre estudioso y que quiere también que todas las personas antes de meter la pata, como muchas veces las metemos pues se prevengan cosas y bueno, pues estar al día tampoco viene mal y informarnos mucho menos así que por eso el señor Ramón Doria está aquí hoy para felicitar a todo el mundo en esta fiesta navideña no se olvide de nosotros y aquí está sabemos que estamos ocupados como todo el mundo en esta fecha como locos que andamos con los regalos, con la familia con la comida, con todo en general pero yo le agradezco mucho al señor Ramón que haya venido así que bienvenido una vez más a este estudio de televisión hoy le vamos a hablar de cosas técnicas, de notaría, ¿no don Ramón? aunque si hay algo que decir también me gustaría que lo dijese aprovechando ya que finaliza el año algún consejo también que otro nos podría dar bueno, no sé yo, yo, está claro que hoy estamos a de 22 hoy es día de esto que todo el mundo está esperando que le toque la suerte en fin, yo no llevo lotería con lo cual no me puede tocar pero bueno, yo creo que tengo otras loterías que me ha tocado en la vida y ya son suficientes yo me pide, Elena, que hable algo de estos momentos que ayer 21 ayer 21 el sol se dio la vuelta ayer el sol empezó a crecer o sea esto que tardó mucho tiempo la humanidad en descubrirlo se da los días 21 por eso entramos en el invierno unas culturas u otras lo han ido celebrando más o menos el año chino por ejemplo a primeros de o finales de enero en cambio otras culturas lo tienen antes que este día 21 que es el exacto pero bueno la cuestión es que todas las culturas celebran y felices que el sol cambie de dirección y que empieza la primavera y en ese sentido todo el mundo nos acordamos de bueno los buenos sentimientos la amabilidad con el otro patatín patatada yo quisiera dar dos mensajes porque me ha dicho oye tú podrás hacer algo pues yo daría dos mensajes por un lado a ese 1% o menos de personas Voltaire hace 250 años venía a decir que el mundo lo mueven 300 o 400 canallas que son los que fuerzan las guerras bueno pues a esos señores a esos pocos señores que mandan en el mundo yo les pediría que mirasen más lejos que mirasen no sólo a sus nietos a los cuales enriquecer o a sus bisnietos sino que mirasen bastante más lejos de sus tataranietos que intenten ver no sólo ser muy inteligentes que lo son muy trabajadores que lo son sino ser más sensibles con toda la humanidad ese es mi primer mensaje y mi segundo mensaje va para todo el resto de la población que somos los demás que es que forcemos un poquito simplemente por un lado intentando que esos 400 o 500 que dominan el mundo vayan siendo más sensibles y siendo nosotros más sensibles con el de al lado simplemente con el de al lado un buen gesto una buena disposición con el con el que te encuentras en la calle vale más que ningún discurso eso decía Nietzsche y creo que tenía razón pues felicidades a todos don Ramón yo siempre tengo que aprovechar que está aquí nuestro notario favorito para preguntarle cosa y usted ha sido el que ya lo ha iniciado porque ha hablado de la lotería entonces es algún tema que nos tiene un poco preocupado porque a ver nos toca la lotería y ahora queremos repartirlo con la familia haga un pellizquito para mi hijo otro pellizquito para el otro otro pellizquito que le voy a dar a un amigo o un familiar ¿cómo hay que hacerlo para que Hacienda no nos meta en manos Hacienda dice que todo aquello que se da es una donación y lo cobra aparte de lo que ha cobrado ya por recibir la lotería las loterías estaban exentas de impuestos y todo el mundo dice pues me ha tocado tanto del gordo tanto esto y era un libre de impuestos ese año como una red en cambio ahora se paga tributos se tributa pero independientemente de eso efectivamente esa esa lógica natural de compartir los bienes con los allegados resulta que es un conflicto pero bueno hay siempre posibilidades si uno tiene un hijo menor de una determinada edad para que está a los 35 años ahora y además tiene un dinerillo para que se compre su primera vivienda pues si no llega a ser una vivienda muy cara pues eso está exento oye que buena idea mira muy bien pero tiene que cumplirse esos requisitos o sea que no tenga más de 35 años y que la vivienda no supere una cantidad me parece que son 138 mil o no sé cuántos pero de valor catastral bueno pero esas cosas son las que hay que aprovechar o sea habría que ir a notario y dejarlo constancia que cómo tú repartes cómo tú vas a repartir ese dinero también hay otras posibilidades que es por ejemplo para una adopción para un negocio que ese esa persona vinculada que es normalmente un hijo a quien se le intenta ayudar pues monte un negocio o primera empresa o hay una serie de facilidades pero eso hay que estudiarlo o con el asesor fiscal que uno tenga o yendo a enterarse con alguien que se preocupe de esas cosas bueno que bien pues entonces igual dentro de uno ya tengo que pasar por notaría nunca se sabe cómo se dejarla ahí bueno pues yo encantada con este consejo que nos ha dado porque era una cosa que teníamos ahí en el tintero ahí nos preguntábamos unos a otros bueno y ahora qué pasa con el dinero aparte haciéndose lleva ya por haberte tocado un veintitanto por ciento ¿no es don Ramón? no lo sé exactamente y a la parte si lo damos también cobra de lo que hemos dado claro si hay esa otra transmisión a favor del señor no es que bueno pues yo lo llevaba ya compartido habíamos quedado en esto bueno pues entonces hay que hay que haber muchas cosas bueno hay otras personas también que de alguna manera u otra también le va a tocar la lotería con lo de la clasura suelo que hay en las noticias estaban comentando que iban a devolver dinero pues mira muchas personas que le van a salvar también estas fechas con este dinero de la clasura suelo de las hipotecas esa cuestión pues efectivamente hoy lo leía yo no sé dónde que se cuantificaba en cuatro mil millones para toda la banca y bueno pues claro pero esos cuatro mil millones suenan muchos todos unidos pero en realidad son pequeñas cantidades que pueden venir bien a gente que lo han pagado ya pero ahora que pensaba algunos que lo iban a perder pues mira ahora lo recuperan claro lo que pasa es que habrá que reclamarlo o sea no va a ser automático hay que reclamarlo el que no llora no mama sí que es verdad es así y qué le pide nuestro notario al 2017 cuál es su deseo para el 2017 que le ha pedido a este nuevo año que se avecina en unos días pues yo le pediría que no superemos los récords de muertos en el Mediterráneo de refugiados en los sitios que no se superen esos esos récords tan horribles que han estado haciendo desastres en toda la humanidad entonces que forcemos la máquina lo que decía antes a esos dirigentes que les hagamos ver que somos personas y que somos personas comprometidas con nuestro entorno hemos nacido en esta zona rica por casualidad por azar lo mismo que nos puede tocar la lotería si jugamos o no pero hemos nacido y nos ha tocado aquí y somos privilegiados pero a otros les ha tocado en otros sitios y les ha tocado una guerra y tienen que huir y todas esas cosas entonces yo pediría que el año 17 el 2017 de nuestra era que los chinos tienen bastante más y los árabes por ejemplo tienen menos nosotros le llamamos 2017 y como estamos mandando ahora los occidentales pues parece que mandamos en todo el mundo pues le llamamos 2017 pues yo le pediría para este ciclo solar nuevo le pediría más comprensión menos fronteras entre las gentes que bonito bueno pues ojalá se cumpla todos sus sueños sus deseos se hagan realidad feliz navidad don Ramón feliz fiesta feliz 2017 para usted y toda su familia le deseamos todo lo mejor y el próximo año ya me imagino que haremos citas para seguir hablando de bueno pues de esos derechos que uno tiene que saber y que poner al día y prevenir antes que cometer los errores que luego a veces son muy difícil de arreglar entonces para el próximo año 2017 yo me pido que venga don Ramón aquí a hablar no a seguirnos hablando de todas estas cosas interesantes y que bueno de verdad feliz fiesta don Ramón hasta pronto muchas gracias igualmente damos paso a publicidad y enseguida volvemos gracias